Ya se empieza a hacer de día. Me he quedado sin batería y no os he podido enseñar el desayuno. Pero bueno, como siempre, pedimos huevos fritos y nos trae lo que les da la realmente gana. Y ahora han estado llamando al transfer, pero parece que no hay nadie. Entonces vamos a ver si podemos volver o no a la tarde a Bali, porque si no confirmas el retorno, básicamente te quedas sin plaza en el barco, cosa que es un poco ilogida cuando ya se supone que tiene la reserva hecha. Bueno, parece que está bajando la marea, por lo tanto tenemos que salir rápido, porque si no, el barco no puede salir porque está aquí amarrado en la orilla. En principio vamos a bucear hoy con mantas, vamos a ver si el tiempo nos acompaña. No, 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 no. No, 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 no. Ya hemos hecho el primer buceo con las mantas, y ahora vamos a ver si aquí podemos bucear, porque es una zona de muchas corrientes y a ver si hay suerte. Hola buzos, son la una de mediodía, ya hemos recogido todos los baratules del buceo, vamos de vuelta al hotel, hemos visto mantas, hemos visto mantas, vamos a comer algo y luego a ver si nos entendemos y nos viene a buscar el señor del ferry para llevarnos a Bali. Hemos estado aproximadamente una hora realizando recorriendo todo el buceo. La única cosa es que pensábamos que íbamos solos al punto de buceo, porque éramos solo Jordi y yo en la barca con el guía y con el otro chico, pero al llegar allí había un millón de turistas haciendo snorkel y un millón de turistas más haciendo buceo. Pues bueno, al menos hemos visto mantas, que era nuestro segundo objetivo de aquí, de nuestro viaje a Bali, después de ver ayer los parámetros. La segunda inmersión ha sido una bahía súper tranquilita, con un poquito corriente, pero hemos visto mucho visito pequeñito. Volvemos a estar aquí en el Mahajiri, es nuestro hotel que ya hemos hecho el check-out. Ahora vamos a comer algo y después ya nos vamos de vuelta a Bali con el ferry. Pues por fin ha venido a buscarnos el trance y ¿quién le iba a decir? Una hora antes. Han venido a las tres, menos mal que habíamos comido. Bueno, ahora vamos a Sanud y allí nos recogerá nuestro guía. Jordi está buscando un pareo, pero aquí no hay. Los tenemos que comprar en Ubud porque son artesanales y están pintados a mano. El Osmo que ha volado por todos lados. No ha volado, lo tengo que controlar. Acabamos de llegar a Sanud y hasta aquí el chico de transfer y nos vamos directamente a nuestro hotel de Ubud. Acabamos de llegar al hotel. Vamos al restaurante que nos van a dar el coctel de bienvenida y después nos van a enseñar la habitación. Marta, esto va por ti. Estamos instalados en el hotel. Nos hemos quedado sin batería y no nos da tiempo porque tenemos que ir a cenar que tienen además una cena espectáculo. Mañana cuando volvamos del tour diario os hacemos un room tour porque es que merece la pena que veáis en detalle esta habitación. Gracias. 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 Gracias.